¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo diría que es chiquito, ¿no? Sí, ¿no? Se ve algo... Raro Bueno, iré en busca de diamantes Encontré diamantes Y hierro Está muy épico haber encontrado Mis primeros diamantes del survival Ya que... Son un diamante Bueno, dos diamantes Voy a dejar esto por aquí Dos diamantes Voy a revisar si hay más diamantes Espero que hayan más diamantes Que si no me volvería loco Espero, miren lo que me encontré Una... Vena de hierro Una vena Es algo difícil según yo, ¿no? Pero lo importante es que hay mucho hierro También no solo eso Me acabo de encontrar Algo aún más épico para mí Un chunk de slime Ya tenemos granja para el futuro También Minchas exploraba... Me encontré un cofre Con... Con una manzana de oro No encantado Pero es lo importante Una manzana de oro Bueno... Cortaré la escena Donde corto todo el hierro Y veamos cuánto tengo al último Bien... Miren lo que me acabo de encontrar Unos... Diamantes Unos diamantes Ya tengo para el pico de diamantes Así que bueno No hay que de qué preocuparnos Nos daremos un pico de diamantes Porque queremos... Ocho que sí Pero tú Siempre igual De nuevo Vamos a revisar Miren otro zombie Que me molesta Vamos a buscar diamantes Y miren la megacueva Que me acabo de encontrar Yo haré mi hogar De bajo... Bajo tierra En las nuevas cuevas Pero... Bueno... Muchos zombies ¿Vieron cómo activé El ultra instinto Con ese zombie con espada? Bueno... Pero el pequeño Que campero es, eh Se sube a los zombies De nuevo para campear, eh A ver si no agarra La espada del otro zombie Pues imaginen Que agarra la espada Y un zombie pequeño Con espada de hierro Correteándome Por toda la cueva Ya Ya tengo Pero voy a fusionar Su espada con la mía Para tener una más Con más vida Bueno, acabo de encontrar Más diamantes Y el next Yo como diría el Rui Carden Dos diamantes Dos diamantes Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Cuatro? Nueve Nunca paso de los nueve Y en especial En las profundidades ¿Se acaban de fusionar Tres chunks? Ya tengo Un mob exótico Encontré Un full hierro Bueno, un esqueleto Full iron Y las probabilidades Son realmente bajas Así que Ya le puse En un barco No me lo van a creer Acaba de spawnear Desapareció Desapareció Yo estaba aquí Afeca Aquí estaba Afeca Esperando a que se cocine El hierro Para ser un yunki Y ponerle la etiqueta Pero ¿Desapareció? No me he movido No Desapareció ¿Cómo habrá muerto? Nah Mal Iniciamos mal Pero Me acabo de encontrar Una Mega Cueva Está épico Esta cueva Aquí Aquí será mi hogar Aquí No me retracto Aquí será mi hogar Miren Esta es una técnica Muy buena Sirve en Java En Bedrock No estoy seguro Pero Ah ¿En serio no sirve? En la 1.18 De Java Si sirve Bueno Al menos Aquí tenía Bloques de magma O me hubiera muerto Listo Me llevo uno Por si las dudas Oh miren Diamante Acá cerquita había Diamante Me lo voy a llevar Si Espero que sean Muchos diamantes Que difícil Es picar los diamantes En Con En Debajo del agua Y en especial Si es piedra Pismal o así Solo diamantes Y no quiero revisar En los otros lados Porque no No me conviene Y Más diamantes Acabo de encontrar Que bien Ya Ya me alcanza Para el full diamante En la 1.18 Me di cuenta Que es demasiado Pero demasiado Fácil Encontrar diamantes Porque miren Acá hay más Bueno He encontrado Algo muy épico Y muy chido Si tuviera shaders Estaría más épico Pero no quiero Bajarme los FPS Es más del Los que pueden Los que tengo ahorita Pero miren Encontré Este bioma Todo chido Y más diamantes Un griper Había atrás ¿No? Uff Ah no No destruyó nada Que raro No destruyó nada Pero que pro soy 3 diamantes 4 9 Oh 5 Por eso Se revisan Siempre las orillas Si hay más diamantes Les puede venir Bueno Otros Son mis molestando Siempre los son mis molestando A ver No eso no Por cierto me llevé Los rieles De las minas Porque Las iba a necesitar En algún futuro Para granjas Y esas cosas Y pues Deja tiro Esto Bueno Tu zombie De nuevo Deja de estarme Artando O jodiendo O como sea Pero bueno Otro zombie Por ahí Ese no me está Molestando Todo épico Pero bueno Zombie Veamos Que hay Por aquí Ya después De un rato De minería Esto es todo Lo que conseguí Y también Me voy a hacer Un pico De diamante Deja tiro Eso Nos hacemos Una mesa Y dejamos La mesa Y ahora Vamos a Craftear Los minerales Primero Para no Consumir Tanto espacio De almacenamiento De inventario Vamos a Hacer obsidiana Vamos Bien Y ya Tenemos demasiado Obsidiana De hecho Es obvio Que iba a haber Mucha obsidiana Era muy Obvio Habría Mucha obsidiana Ahora me haré Un pico De diamante Uno de mis ojos Está algo Rarito Listo Ahora vamos a picar 44 diamantes Pero eso Eso no lo voy a Poner en el video Ya editado Así que Bueno Voy a dejar eso Porque me será inútil También dejo eso Y bueno A picar 44 obsidiana Para hacer fortales Y Una mesa De encantamientos Y así Ya no tener que volver Luego a la cueva Y esas cosas Así que Vamos Ya después De unos 10 minutos Tengo 44 De obsidiana Epico La verdad Así que Bueno Ya me debo De ir de la cueva Y ya Me quedé Atrapado En la cueva Y ya no tenía Madera Así que Puse Árboles De estos Y también Tengo En mente Hacer una Como mi hogar Será acá abajo Haré unas escaleras Para arriba Y Subir Cuando quiera Y bajar Cuando quiera Y tener la ubicación Ya Más exacto De La cueva Y pues 100 coordenadas Que tengo Acá arriba Es donde Spawnee Al inicio del juego Pero Bueno Al inicio De crear el mundo Y pues Vamos a Picar hacia arriba Me faltan Antorches Pero No es problema Y así que Voy a A picar Todo esto Hacia arriba Ya Ya Una vez Picado todo eso Y estoy hasta arriba Y Pues tengo Un plan de hacer Un puente Hacia mi hogar Que está por allá Así que El puente Debe de quedar Muy bien Pero No lo voy a hacer Solo sería un puente Común y corriente Los típicos Que hacen los loops No quiero hacer Tanto esfuerzo En esto Así que Bueno Era el puente De una vez Por todas No me lo van a creer Me acabo de morir Estoy muerto Me caí Michas Construí al puente Me caí Me morí Perdí mucha experiencia Lo bueno es que No estaba lejos Y no Dejé mi cama Puesta en una cueva Si no sería ahí Difícil La verdad Mis cosas Están por aquí Ya las vi Vale Perdí todo Morimos el segundo Día de la forma Más tonta posible Mis diamantes No las perdí Ni los man Ya Ya tengo todo No puedo Las más Por si las No vaya a venir Los griper Y no que se flote De nuevo Y me muero Otra vez Ay pero que forma Más tonta de morir Al segundo día Nos caímos Bien Ya Ya tengo todo Creo que ya avanzamos Lo suficiente Como para dejar El episodio 2 Así que vamos A hacernos el Full diamante De una vez Por todas Y ya Tengo el full diamante Y miento Lo que consigo Que épico Tener el full diamante Déjame Pongo en primera No en tercera persona A ver Tercero Hemos avanzado Mucho Para el episodio 12 Full diamante Todo Yo tengo Espada de diamante Los diamantes Son fáciles De escuchar La 118 Pero bueno Hasta aquí El episodio De hoy Así que Hasta la próxima Bien Subtitulado Subtitulado